Ruar, échale, esto dice dulce color, gracias locas, para Argentina No te molestes, ya sé que terminó Uno lo siente aquí en el corazón Y si me extrañas no me llames por favor ¡Es solo rock and roll! No te molestes, ya sé que terminó Uno lo siente aquí en el corazón Y si me extrañas no me llames por favor ¡Es solo rock and roll! ¡Charlie García! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias García! No necesitas disimular Las cosas pasan, solo se van Y si me extrañas no me llames por favor Es un dulce color Como dice en la playita Se siente cuando se acaba el amor Es un dulce color Es un dulce color Y me brosea si el verano ya pasó Es solo rock and roll ¡Cambio! 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 Si ves una bolsa volando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me va sin rumbo y sin amor ¿Será que estoy agonizando? ¡Oh, oh, oh! ¡Es solo rock and roll! ¡Rock and roll! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Rock and roll! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! rozamos... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hongelitos! ¡Oh, oh, oh! ¡Echale aquí, Grinia! ¡Echale en Franto! No te molestes, ya sé que terminó Uno lo siente Uno lo siente Aquí en el corazón ¡Gracias, Lola! ¡Nazas, Cholo! ¡Puta madre! ¡Mueve! ¡Es que... ¡Mueve!